Un famoso Te amo, te amo, te amo un beso Te amo, capitán, te amo, te amo, te amo Yo mero Te amo, perdón por estar gorda Otros cantando Vas a recordar Que me decías, hay amor Cuando te amo Yo Otros trabajando Albañil se hace viral Al cargar un costal de cemento Con los dientes Y es que Abelino Es un albañil que se ha vuelto viral en redes sociales Yo La maestra, donde estará el niño Que usacaba puro 6 y no entraba a clases Otros en la alberca Tiene 7 años Y está en su segunda prueba de seguridad Esto es para que ella sepa que hacer En caso de que ocurra un accidente Yo Sobrino de José Torres Casi se hace del baño Y a él solo le importa que mande saludos Dile hola a la cámara Otros bajando las escaleras Hoy te voy a enseñar a bajar las escaleras Con mucho flow Y es que el otro día Subí este video Haciendo un poco de comedia física por la ciudad Yo y mi compa Otros andando en bicicleta Si, habéis acertado Me he ido a Marruecos Estoy en Marruecos de viaje Yo Yo grabando la lluvia cuando de repente Otros visitando un museo Un tesoro arquitectónico Que muestra lo mejor del arte mexicano Donde las exhibiciones, el diseño Y la arquitectura de este lugar Seguramente te va a encantar Yo mero Mide tipo 2 metros y medio A ver que hay subiendo Otros en la escolta Paso corto Ya Mi compa Otros comiendo tacos ¿Me puedes dar 2 papas y 2 frijoles por favor? Te voy a echar 4 tacos 10 4 tacos 10 pesos Salisita verde Yo Otros jugando fútbol Yo 776 mil 420 pesos La recaudación para esta nueva edición Del superclásico del fútbol argentino Martín Gol Gol Otros dando un autógrafo Otros dando un autógrafo Controles muy bien Y controles muy bien La cuarta Yo Ya en medio en medio Toño Otros usando su cartera Es una cartera Es una cartera pero no cualquiera Esta es de la marca Benner Si les interesa por aquí les dejo el dato Le caben de 5 a 10 tarjetas Yo Otros saliendo de fiesta Yo y mi compa Otros riéndose Yo merengues Otros resolviendo problemas Las raíces de la ecuación 2x cuadrada más 5x menos 3 igual a 0 son Y nos dan 4 posibles opciones de respuesta Yo 20 menos 13 13 No 20 menos 13 17 No 20 Tranquilo 20 menos 13 Otros bailando en las siestas Yo Otros poniendo un foco Vean chicos Nuestro foco inteligente Cambia de color Y es controlado Desde el teléfono Yo Agua pasa por mi casa Por mi cama Y por mi sillón Esto no es una adivinanza Es una pinche inundación Otros partiendo una piñata Terra Nator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotores Yo Yo Hiciste que no mejoraba Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste si lo has aceptado Ay voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo son Otros estrenando zapatos Yo Esos zapatitos Nada que ver Ya Esos zapatitos ¿Qué? Imagínense que calza el 5 Y me mata a los 5 Oversight Otros contando un chiste Yo merengues ¿Qué es morado y parece uva? El ojo de mi mamá Está muy pura ¿No? Sí Pero ver es como se divierte mi jefe Otros policías Yo Otros en su casa Yo Yo Chocaron mi casa Y quedó grabado Chocaron Pero no sé dónde fue Me asustó horrible Madres Fue en mi casa Huyó Está huyendo Bestia Mini Otros boxeando Yo Acaban de verguiar Banda Acabo de agarrar Putazos Este Ahorita voy a ir a la casa Banda No me tardo nada Ahorita aprecio directo Perros Otros comiendo chile Vine hasta Jamaica Conseguir este hermoso chile Este es el extraño Scotch Bonet Reconocido por su intensísimo Sabor picante Y delicioso sabor Yo ¿O querías comer chile, güey? Ahí está, mira Sí pica ¿Por qué lloras, gordo? ¿Estás chocando o no? ¿Estás chocando o no? ¿Qué, güey? ¿Estás picosa? ¿Poni? Es el mamón, güey ¿Qué? Es el mamón, güey ¿Quieres agua? Ya, güey Otros después de tomar Yo Ahorita vine aquí a rescatar Los que están hasta la madre Desde ayer Digo que me invitaron Chin Me descayo Otros después del maquillaje Vean qué bonito queda Queda un efecto de levantamiento En los ojos Para finalizar Voy a aplicar sombra Café Debajo del ojo Yo Otros en el aeropuerto Para facturar la maleta Y dejarla Aquí verán que el peso No exceda lo permitido Y revisarán tus asientos Yo Otros bailando Yo Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Otros usando filtros Yo Yo Otros pasando un balón Balón Sí o sí Se va a levantar Yo Otros echándose un clavado Cuida tu postura Para lograr un desplazamiento Eficiente dentro del agua Procederemos a hacerlo sentado Yo Traje un rato a mi sobrino Que se divierta Que se moje Métase mijo Diviértese Para eso lo traje Está chingada Lo malo que aquí En el barrio Pues pasan los carros Pero te divertiste mijo Otros echándose un grito De mariachi Yo Yo Te sabes echar un gallo Así a capela Te doy un tostolcito Nada más un grito Mamalón de mariachi Otros dando su opinión Hola buena Soy un ángel terrenal Soy un alma Súper caritativa Súper humana Yo Esto yo no pedí Ah no Si pedí esto Pero no en este Color naco Ah no Perdón Corta eso Por favor Es un deseo Para que no se raye Como es completamente así Otros estrenando vestido Yo Yo Otros partí en un pastel Yo Yo A lo que yo vine Fue a esto Otros solucionando problemas Que es un hombre Que resuelva Que esté en el momento Justo cuando se necesita Yo Mi amigo hizo un cagadero A ver Explícame por favor Resulta que El individuo de negro Hombre caucásico Vino a un partido Y nadie le avisó Que se canceló Por lluvia Claro Cuando llega la grúa Se queda atorada la grúa Y el otro individuo Cree Que es una buena idea Amarrarlo Del poste de luz Que se está cayendo En estos momentos Señores Se acaba de caer Señores Lo grabaste No sal Ahora Te voy a decir una cosa Todo el pedo Empieza por un cabrón Que creía que Hoy iba a jugar fútbol Y se la va a pasar Y lo quiere levantar El idiota No trae luz No trae cable Si no le hubiera valido Madre Es un cagadero We Fue grabado Razona Espero que les haya gustado Mucho este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo Reír más Y no olviden Seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos Luego ponles aquí La imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan Raza En Spotify Y como ya saben Portense bien Y bye